Máster, qué difícil ser el segundo plato en la mesa, que alguien te tenga como una segunda opción. Es muy delicado, máster, y no es nada saludable porque cuando a ti te tienen como segunda opción es porque hay una primera opción, o sea que ahí hay un juego de tres personas. Lo más saludable cuando uno es segunda opción es alejarse, para evitar lastimarse uno mismo y lastimar a otras personas que tampoco se lo merecen. ¿Qué tal si les dedicamos a esto que dice a Silvestre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!